Bueno pues un video mas Me han estado pidiendo Muchas canciones La verdad no he tenido tiempo de hacerlas Y hasta ahorita Voy a empezar a escuchar las canciones que me pidieron Pero me han estado pidiendo Videos de adornos Entonces vamos a hacer muchos adornos en este video Espero que les sirvan Vamos a empezar en Sol Vamos a empezar Voy a elegir una cancion Para Con la mas en falta La mas común Empezamos en Sol a dos cuartos En un ritmo de así Por ejemplo Porque te vas de mi Terceras Porque te vas de mi Y yo también de ti Segunda Estoy enamorado Seis Primera en solo Podemos hacer A ver si aparece Es Es Le pueden hacer así O si quieren Si ya pueden meter el trino ahí Pues se ve mejor Se viene así Y de aquí Y de aquí Se va nomas a Siempre estos Es nomas Y siempre acompañándolo con este Y siempre acompañándolo con este Se me hace un orro que se escucha muy bien Y Y Está muy fácil Y está muy fácil Quiero saber también Porque te ves En donde lo has dejado Ahora Ese do No lo podemos hacer De muchas formas Les voy a enseñar Por ejemplo Por las mismas O sea Por las mismas Pisadas Pero Usando Fuey Por ejemplo Decimos el Pero lo podemos hacer Quiero usted decir Como se oye mejor Ese sería Lo mismo Y son las mismas Pisadas Otra vez Nomás Quitamos este Y eso Otra vez Nomás Que la diferencia Va a ser de Le damos Cheque del Fuey Y eso Y luego Se va a hacer Que es afuera Espero Se entienda Pero ya nomás Le vas haciendo Igual En todo Entonces ya Es todo igual Para que se escuche Así Se me hace Que se escucha Muy bien Ahí Lo mismo Lo mismo Pero Es lo mismo Nada más Que ahora Le van a hacer Eso está Un poquito Más Difícil Si vas Iniciando Pero Igual Se puede Hacerle así Pero son las mismas notas Nomás Entonces le hacía Y ahora Ahí Si le gustó Otra vez Eso es lo mismo El trabajo El Fuey Pero Le metes El trigo Son tres Adornos Diferentes Y se puede Sacar otro A ver Que podemos Hacer Ok Entonces Vamos a hacer Ejemplo Fuyado Y nomás Metemos En lugar De esta Así Así Y sería Lo mismo Entonces Usted puede Elegir Cuál Meter O uno Cada vez Se le van Cambiando Sería Juegan Nación Al Fuey Son dos Hacia Adentro Y Hacia Afuera Lo vas Practicando Lento Hasta que Le vas Agarrando Y te vayas Saliendo Es Y Ya Si Le quieres Hacer Todavía Un poco Más Si ya Sabe Fuiar Bien Es muy fácil No es como se ve Se escucha Ya muy Pues muy bien La verdad Pero es Si sabes Fueyar Desfueyamos así Para los que no saben Le das Otra vez Pero rápido Que se escuche así Y si es lo mismo El mismo paso Este Es lo mismo que acá Para que se escuche Espero la hayan entendido Y pues Se me hace que Fueron a hornos Muy completos Que le sirve mucho Está en sol Y la pueden meter En la canción De más es falda Vamos a enseñarle Otra vez Vamos a enseñarle Preparación Que mucha gente A lo mejor no sabe Ya cuando Cata los primeros dos versos Que dice Devuelverme el amor Cuando va esa parte Supongamos que le hacemos así Quiero saber también Donde el amor que trae Donde lo has dejado Entonces ahí Sería Otra vez Así Así Esa es preparación No nomás hay esta preparación Hay muchas Es Se puede meter Esta también Y vamos lenta Esta Sería Sería trino Y vamos lenta Y vamos lenta Y vamos lenta Tu eliges por meter Bueno este Este es un trino Sería Sería No se entiende La maneto No se entiende No se entiende Es Y creo que hay varios adornos, a ver que otro podemos poner Bueno, la terminación Con esos adornos ya pueden tocar la canción Le voy a hacer un ejemplo ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también ¿Por qué te vas? ¿En dónde lo has dejado? Como le quieras meter Y... Si otro verso igual Que pueden hacer los mismos pasos Y ya la preparación, ya se las dije Va a la terminación Es una terminación fácil Igual si quieren el trino Ya soy más profesional Ya se termina la canción Espero la haya servido, si les gustó Le subo uno ya en otros tonos Y... Y otros... Otros tiempos si gustan, ¿verdad? No... 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 No...